Ciérrale, ciérrale un poquito. No, no, está bien, está bien, está bien. Está bueno. Cógele, cógele. Fájate, yo te lo voy a coger. No, 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 no. Está lavando. Sí. ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Ay, pollo! El pollo... No te vayas. ¡Ay! Cómo sabía yo que no iba fallando. ¡Hala ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dálo, dálo! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto es impresionante lo que te sientes! ¡Esto qué es! ¡Qué guapo, tío! ¡Eeeeh! ¡No lo veas, pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! Despacito, despacito. ¡Pollú, ah! ¡Sí, pero vía! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, dispera! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, que porrón tío Que buena tío A ver que esto es reco Que buena tío